Máximo embrujo Máximo embrujo Máximo embrujo El adiós de vi como un brujo ya llegó Situaciones en diversas ocasiones Opiniones ya de mala procedencia En mi ausencia Pero debo dejarme llevar por la vida Dejarme llevar y buscar la salida Locate y andai con puro soña Hoy se acaban tus tonteras Suelta ya la carretera Caballo sin escuela Dolor de muela Te causa mi candela Esto supera no hay espera En mi misión no hay presión No acción Como un avión yo vuelo Te vuelo así es el cotele Basta ya de tele Como decía mi abuelo Haz un pastel el pastelero Como rapero No como un chiche trunquero Siempre en cautela Fanáticos fantásticos de plásticos Aquí voy yo Nunca he llegado al máximo embrujo Yo estrujo Rimas del lujo Te produjo En brujo son style Cuando siento que ando en paradise Ya no hay No hay espera Espera ya tu turno A ver si matan las neuronas Que consumo Lo presumo Rastro y tipito a plantillero Pa' que no quede ninguno Ninguno bajo tierra Soldados de juguete Vayan fuera Vayan fuera de esta espera Aleusia mercenaria Te produjo en brujo son style Para yo te tengo con el alma en un hilo Maldito ruido apareciendo rompiendo sonidos Te digo, duele mi oponente mi enemigo El más pequeño, dejando todo en el olvido Pa' esos envidiosos que me quieren enterrar Ahora mismo yo les digo que conmigo no podrán Paren de una vez, solo le vengo a rabiar Dejando una estrellanza para su mente cambia Parar, que nuestros hijos no van a matar Parar, me quieres dejar en todo lugar a cobardar No puedes si me quieres amurar Este arte, esta cultura, nunca se va a acabar En mí, en nosotros, ustedes son raperos chilenos Ya que tu estilo no es muy bueno Aprende de nosotros que venimos a alimentarte Con este raperito un poco de gigante A ver si te da el cuero para poder enfrentarme No te pases delito porque te voy a frenarte Pararte, amarrarte, pulita fome Que no te das cuenta, es que la envidia te calcome Se come, deberían darte una corona Por él en sí que no hace trabajar ni una neurona No es broma, hablo lo que siento, toma El enzima es pequeño destrozando las de goma La forma si morrujo destrozando las de goma El enzima es pequeño destrozando las de goma Te produjo embrujos con estai Oh, guay, guay Violencia mercenaria Te produjo embrujos con estai Oh, guay, guay Cuando siento que ando en Paraná Oh, guay, guay Esto que se produjo ya es mágico Amando a todo, todo exige plástico Ahora me extimo, preocupa, me aplázdalo Ahora me extimo, preocupa, me aplázdalo Revelación 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 Revelación